Y llegamos a Antioquia, hay polémica en Medellín por una publicación del secretario privado de la alcaldía en redes sociales, en la que validó la muerte de un presunto fletero. Unos piden su renuncia, otros lo defienden. Andrés Noreña, ¿qué fue lo que dijo el mandatario, el funcionario? Mabel Televidentes, muy buenas tardes. Pues en esta publicación el secretario privado de la alcaldía de Medellín, además, valida también la oportuna reacción, en este caso, según él, de la institucionalidad de la policía, quien dio de baja a un presunto fletero, quien iba a asaltar a unas personas que iban en un vehículo. Pues el alcalde de Medellín también se refirió al respecto de la polémica que tuvo lugar en redes sociales entre quienes pedían o no la renuncia de este funcionario público. En su muro de Facebook, Manuel Villa, secretario privado de la alcaldía de Medellín, en la sola noticia de un fletero dado de baja por la policía, con el siguiente mensaje. Para que sepan que cuando salen a trabajar, ya no es seguro que vuelvan a casa. La publicación desató todo tipo de respuestas, incluso de quienes indignados pidieron la cabeza del funcionario. Me asombra un tanto cuando estamos construyendo paz y este secretario privado incita a la violencia. Pienso que el alcalde se ha de pronunciar y solicitarle la renuncia. De pronto habla en caliente y después puede recapacitar, pero no es la forma como él debe actuar. El alcalde de Medellín rechazó la publicación, pero aclaró que el mensaje de su administración es defender a toda costa la seguridad de los ciudadanos, como en este caso donde el fletero fue dado de baja por la policía. Cualquier vida nos duele. Y acá al mismo tiempo hay que mandar un mensaje también de institucionalidad. Y es decir, nadie se debe tomar la justicia por sus propias manos. En Twitter, cibernautas reaccionaron a favor y en contra con mensajes como Renuncie Manuel Villa y Manuel Villa no renuncie, que fueron tendencia nacional. La polémica publicación se suma al movimiento en redes que desde Medellín promovió hace dos semanas la caída de los ladrones, haciendo justicia por mano propia. A propósito de este tema tan polémico, el secretario privado de la alcaldía de Medellín, Manuel Villa, se refirió en los últimos minutos a través de un comunicado de prensa que leyó a las cámaras de noticias Caracol. Esto fue lo que dijo. El comentario tiene como objetivo plantear una reflexión en defensa del uso legal y legítimo de la fuerza del Estado. Considero que quienes delinquen deben ser judicializados y penalizados por la autoridad competente para ello. El funcionario público también hizo énfasis en que la cuenta desde donde hizo la publicación es una cuenta personal y nada tiene que ver con su función o con la alcaldía de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.